Sí, señora, ¿precisaba alguna plantita, un árbol? Un árbol, quisiera. ¿Un árbol? Sí. Buenísimo. ¿Ya tiene árbol en su casa, dentro de la casa? No, en el patio. Uno, ¿y qué especie es? Es un ficus. Bueno, usted puede elegir entre pesuña de vaca, la pacho rosa, la pacho amarillo y jacaranda. Sí, quería, quería, ya que estaban ofreciendo, me pareció interesante la idea, así que, bueno, aprovecho. ¿Y qué eligió un lapacho? Un lapacho rosa. Es para buscar plantas o saber cómo se planta a base de gajos. Bueno, ¿y qué se va a llevar ahora? A partir de gajos, una plantita de lazos de amor. Comentame, ¿qué es lo que te consultan los vecinos? Estamos haciendo, bueno, por lo que verán, estamos haciendo lo que son gajos, estaquitas, y bueno, le estamos explicando cómo se hace, cómo es el método, ¿sí? Paso por paso, así que para que se lleven su planta nueva. Vinimos a la que vinimos a reciclar y después se nos ocurrió venir acá y nos explicaron que teníamos que venir acá para hacer plantas y queremos hacer una para nuestra mamá. Buenísimo, ¿y qué planta van a elegir? Y nosotras queríamos ver algo que tenga perfume, algo así como jazmín, ¿viste? Yo traigo reciclado plástico. Yo vengo para verduras, pero hay de verdura, hay landera, que allá está, atrás de todo, que es de madera, que es para las plantas. Y también la recarga de colectivo. ¿Usted qué va a elegir? Yo, se elige una sola cosa, yo la verdura, corazón. ¿Y cuánto plástico juntó? Un montón, me traje plástico, cartón, perdopol, de todo. Y me contaba que hace varias horas que está haciendo la cola. Sí, corazón, hace más de dos horas que todo. Pero es la primera, así que enseguida le va a tocar. Gracias a Dios, la primera. A continuación, te vamos a mostrar un invento argentino. Se trata del desarrollo de un termo que calienta el agua con energía solar. La innovación pertenece a un grupo de científicos argentinos. El sistema está conformado por un cuerpo de plástico que contiene en su interior una ampolla de vidrio que funciona como captador del sol. Es una empresa dedicada a energías renovables. Fundamentalmente, el fuerte nuestro es energía solar, propiamente dicho. Tanto energía solar térmica como energía solar fotovoltaica. Bueno, acá en la región somos representantes del solar mate. Como el nombre lo dice, es un termo para mate alimentado con energía solar. Simplemente uno lo orienta al sol abierto y estos espejos concentran toda la energía solar en el tubo interior. En 30 a 45 minutos tenemos el agua para mate y si lo dejamos 15 o 20 minutos más, el agua llega a hervir. O sea, no solamente para el mate, café, té, mate cocido, para hacerse alguna sopa rápida. Es como un termo común y corriente. Fíjense, está saliendo vaporcito. Tiene un pico convencional. Estando cerrado es un termo de muy buen diseño que se puede utilizar al uso tradicional del termo, digamos. Bueno, ¿y el tema de la fabricación? Bueno, esto es Orgullo Nacional Desarrollo Argentino. Lo producen acá, la verdad que sí. Toda matricería y diseño local. Eso está muy bueno. ¿Cuánto tiempo tiene este producto? Se lanzó en el mercado en octubre del año pasado, así que es relativamente nuevo. ¿Y cuál es el perfil del cliente al que apunta? Bueno, básicamente para cualquier usuario que le interese la energía solar, es un producto que se puede adquirir, digamos así, masivamente. Y está por ahí más recomendado para los mochileros o el que vaya a la isla, en calla, que en lancha. Es algo compacto, simple, se puede guardar en una mochila. Y también se puede usar como un termo convencional. Y para finalizar, estuvimos hablando con una joven estudiante de biología marina de Finlandia que reside en Argentina en el marco de un voluntariado. ¿Cómo ves a los argentinos y cómo ves a la Argentina en cuanto al compromiso por el medio ambiente y la sustentabilidad? Bueno, es diferente que en Finlandia. En Finlandia es uno de los países que es muy avanzado con cosas ambientales, pero yo supredí que la gente acá son, al menos, muy interesadas en cosas ambientales y quiere hacer cosas. Bueno, yo no conocía mucho a Argentina antes que venía acá y era solo para mí, era un país muy lejos y algo... No, no sabía mucho y por eso me sorprendí. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Me gusta la gente. La gente acá son muy amables, muy calurosos, totalmente diferentes que en Finlandia. Y me encanta también la naturaleza. Yo viajé mucho en Argentina y como en Patagonia. Es algo hermoso, tremendo. Y sí, no sé qué no me gusta en Argentina porque me gusta todo. Hay cosas que yo no disfruto tanto, como el tráfico.